Uno de los más trágicos acontecimientos del siglo XX ocurrió en Colombia en 1985, cuando una erupción del Nevado del Ruiz produjo lajares que se extendieron por los valles de los ríos y destruyeron las comunidades que encontraron a su paso. Mount Rainier y otros volcanes de la cordillera de las cascadas del noroeste del Pacífico son similares al Nevado del Ruiz en muchos aspectos. Grandes cantidades de nieve y hielo, una larga historia de lajares y valles estrechos que conducen a zonas pobladas. Lo que ocurrió en el Nevado del Ruiz podría ocurrir aquí y si ocurriera. ¿Estamos preparados? En 2013 se realizó el intercambio binacional Colombia-Estados Unidos para ayudar a científicos, administradores de emergencias y socorristas de ambos países a aprender de los acontecimientos en Colombia y a trabajar para mejorar la preparación ante desastres en las comunidades ubicadas cerca de volcanes. El intercambio permite a las autoridades colombianas observar y aprender acerca de los sistemas de respuesta a emergencias de Estados Unidos y al personal de Estados Unidos a aprender de las lecciones duramente obtenidas de las experiencias de los colombianos con las crisis volcánicas. En 1984, después de un siglo de tranquilidad, el Nevado del Ruiz de Colombia volvió a despertar. Durante casi un año, sismos y pequeñas explosiones de vapor y ceniza señalaban la posibilidad de una erupción. Con escasa advertencia, el volcán entró en erupción la tarde del 13 de noviembre de 1985. Comenzó a caer ceniza y lluvia fangosa. Se alertó a las comunidades, pero no se tomó ninguna decisión formal de evacuar. Más tarde, esa noche, una erupción más fuerte produjo flujos piroclásticos y oleadas que se mezclaron con la nieve y el hielo, generando una densa corriente de agua, hielo, piedra pomes y otros restos de rocas que se vertieron a los ríos que salían del volcán. El torrente erosionó el suelo y las rocas sueltas, arrancando la vegetación de los cauces de los ríos, aumentando el tamaño del lajar que fluía aguas abajo a unas 37 millas o 60 kilómetros por hora. Las casas y las poblaciones ubicadas a suficiente altura por encima de los canales de los ríos escaparon a los daños causados por los lajares. Las comunidades que estaban en su camino fueron destruidas. En la localidad de Chinchiná y en las comunidades más pequeñas a lo largo de los valles de los ríos, murieron personas y muchas quedaron sin hogar. Bueno, algunos habitantes de Armero sabían que el volcán haría una erupción. También sabían que los lajares bajaban, pero para ellos era difícil reaccionar. Algunos abandonaron Armero, pero para la mayoría la situación era tan confusa que les fue imposible dejar Armero en el momento adecuado. La más afectada fue la ciudad de Armero, en la boca del cañón del río Lagunilla, 62 millas o 100 kilómetros aguas abajo. A las pocas horas después de la erupción de la tarde, los lajares barrieron partes del centro de Armero y enterraron las casas en lodo. Más de 20 mil personas murieron. Nosotros en total perdimos 18 familiares, dos hermanitos y el resto sobrinos. Y el resto sobrinos, mi mamá y dos hermanitos. El desastre causó un efecto profundo y constructivo en las comunidades científicas y de gestión de desastres en Colombia y en todo el mundo. Lo que ellos vieron y entendieron fue revelador. Las erupciones relativamente pequeñas pueden generar lajares catastróficos en los volcanes cubiertos de hielo y nieve. Los lajares pueden aumentar su volumen a medida que fluyen. Los lajares confinados en el valle pueden mantener velocidades relativamente altas con impactos catastróficos aguas abajo. Como consecuencia de esto, los colombianos modernizaron sus sistemas de advertencia y de mitigación de riesgos de los volcanes y los vulcanólogos de todo el mundo prestaron mayor atención a la amenaza de los lajares en las comunidades de sus países. Mount Rainier ha producido grandes lajares cada 500 a 1,000 años y con mayor frecuencia flujos más pequeños. El más reciente lajar importante que alcanzó las tierras bajas de Puget fue el flujo de lodo de Electrón hace unos 600 años. Tuvo más de 33 metros de espesor en la comunidad de Electrón y hasta 7 metros de espesor en Orting. Los ríos principales que drenan de Mount Rainier y que se dirigen a seis valles de tierras bajas bastante pobladas, hay una gran necesidad de planificación de respuesta coordinada a emergencias y educación pública sobre los peligros volcánicos en muchas comunidades del noroeste del Pacífico. El intercambio binacional es el inicio de una experiencia de colaboración, una experiencia enriquecedora, donde las sociedades sobre volcanes comparten ideas y aprendizaje que nos animan a seguir mejorando el proceso de gestión de riesgos volcánicos en los aspectos técnicos, educativos y operativos. Cuando fuimos a Armero, algo que había visto y de lo que he hablado realmente se destacó el punto de la similitud del volcán de Mount Rainier con el volcán Nevado del Ruiz y los peligros que ambos volcanes comparten. Y realmente me abrió los ojos a lo que los colombianos habían hecho, que funcionaron muy bien y hasta el día de hoy siguen funcionando bastante bien y a las maneras en que podemos mejorar nuestros sistemas de emergencia para asegurar que las tragedias que sucedieron en Armero en 1985 no se repitan aquí en Mount Rainier. Y lo único que tomé de esto para mí es garantizar que los empleados y sus familias estén preparados. Y esa va a ser mi misión para los próximos seis meses. Asegurar que el Cuerpo de Bomberos y Rescate de Orting esté listo, preparado y practicando nuestro plan. Y luego podremos pasar esa cultura de preparación a las futuras generaciones. Y lo último que los sobrevivientes dijeron es creer que puede suceder y creer que puede sucederle a usted. Porque si usted puede llegar a ese punto, el resto de la preparación tendrá sentido y usted lo hará. Es muy difícil y he de decir que es casi imposible afirmar que estoy lista para una erupción volcánica. Pero podemos hacer muchas cosas y estar mejor preparados para una erupción. Y ese es el punto. Podemos apoyarnos mutuamente. Estamos trabajando y sabemos que es una gran responsabilidad trabajar en un observatorio vulcanológico. Pero también ustedes como comunidad, usted como maestro, como autoridad, como tomador de decisiones. Cada uno tiene su función y su responsabilidad en esta comunidad. Así que tenemos que aprender unos de otros. El volcán puede entrar en erupción, pero la tragedia no tiene que suceder. Y ese es el punto. Su función en la preparación comienza con el aprendizaje sobre los riesgos donde usted vive, trabaja o estudia, sobre las rutas de evacuación y la forma de acceder a la información durante una crisis. Pregunte a los funcionarios y a las escuelas de emergencia locales y estatales sobre los planes que tienen y esté listo para seguir su orientación. Por último, reúna las provisiones básicas de emergencia y elabore un plan para reunirse con los miembros de su familia si se separan. Espero que ustedes puedan utilizarnos. La experiencia y la tragedia de Armero no tienen que volver a suceder ni en Colombia, ni aquí, ni en ningún otro lugar. Tenemos que aprender de la mala experiencia de otras personas. Debemos discutir y mejorar lo que estamos planeando hacer y compartir esas experiencias. Ese es, creo, el punto más importante de este intercambio Colombia-Estados Unidos. Lecciones que se deben aprender y experiencias que debemos compartir para que ustedes no tengan que pasar por lo que pasamos con el nevado del Ruiz. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.